Música ¡Atrás! ¿Eso, qué fue? Eh, fue Cwaxi? No se, no vi Cuenta que a Jageriscars le decimos que se sacó una Cwaxi y he hecho de lúpula a ver que hace horrible A ver Que verga wey, estaba hablando, estaba muteado, que pendejada wey Uy wey, te estaba emocionando siendo una broma idiota No, hasta le dije al pinche lufo el que fuera wey, si vas 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 Ah, pues vas 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 Pues... Ya vamos a decir, si te tengo una cosa finge de hecho wey, no mames No mames No mames No mames Venimos para acá, matamos a uno, matamos a otro Saca la pinche cabeza ¿Dónde está el otro? No mames Ay, no mames Ay, no mames La cagué, la cagué, pude haber sido un fallo Oh, oh No mames a la verga ¿Qué fue eso wey? Literalmente, se me pusieron todos enfrente de mi culo wey A la verga Oye, eh Ahí están todos, yo estoy aquí No, wey, no puedo creerlo, cabrón No, ¿por qué me cambian el ataque? Te he chingado Oh, lo fueron el split Ay Verga, falle el headshot Falle el headshot, ahí era headshot Pendejo, si quiere split Triple wey Ah wey Oh, oh Fue triple wey Fue triple wey Oh, oh Pena penechica En cada En este mod para que nadie juegue Ay, caray Ay, caray Ay, caray Eso era Como una quad fit No, 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 no